Personas con discapacidad acudieron al llamado de las instituciones para acogerse a la gratuidad de la cédula en el espacio de la férrea de cedulación, ejecutadas por el MIES, Registro Civil, Delegación de las Discapacidades, Suma, Causa y Guasi, entre otros. El objetivo es que las personas cuenten con un solo documento que les acrediten como personas con discapacidad. Y de manera puntual la brigada de este día es de cedular a personas con discapacidad de manera gratuita. Ese es el objetivo y por eso nos encontramos aquí, igual dando a conocer los servicios, garantizando derechos, garantizando servicios. Que para no tener como carnet de descapacidad de Conadis, ahora directamente a la cédula. Entonces que es bueno que tener solamente identificación en la cédula. En la provincia de Napo existen aproximadamente 4.000 personas con discapacidad. En este mes se han propuesto entregar de forma gratuita 1.500 cédulas. Por lo que el representante nacional mencionó que las personas pueden acercarse a las delegaciones del Registro Civil. Las personas con discapacidad a los servicios públicos más cerca de nuestro domicilio. Pero también recordar que la campaña de cedulación es todos los días en las agencias del Registro Civil. Entonces todas las personas pueden acceder al proceso de cedulación completamente gratis. Las cédulas actuales son seguras, manifestó la Coordinadora Zonal del Registro Civil. Tiene algunos filtros de seguridad para que nadie pueda manipular y dar un mal uso a este documento. Recordemos que la cédula de identidad es el único documento habilitante que le acredite la discapacidad al ciudadano. Y con la cédula de identidad puede acceder a todos los beneficios de la Ley Orgánica de Discapacidad, así como para realizar todos los trámites en el sector público y privado. Dentro de la cédula mismo ya está y consta lo que es tipo de sangre, el porcentaje de discapacidad. Son 150 cédulas que fueron entregadas de forma gratuita en TENA. Con edición de Timoteo Chimbo informó, Segundo Tomapanta, Noticias del Día.